Hola, bienvenida, bienvenido a Damas, bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día 10 de junio al 16 de junio, lunes a domingo. Como sabes, empiezo con las cartas de Lauren Virtue, que son estas de acá, y escojo una carta para saber cuál es el mensaje de la Virgen María para esta semana. Agradezco a cada uno de ustedes sus comentarios y sus sugerencias a través de la página de Facebook y también a la gente que se ha suscrito al canal de YouTube. Recuerda, tienes que darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subo un video. Mis cartas, que son estas de acá, que no están a la venta, escojo tres cartas, una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Y bueno, también agradezco a cada uno de ustedes que comparta estos videos, los hago con mucho amor. Este va a ser algo corto, porque tengo el fin de semana un curso de pintura. Entonces tengo que hacerlo ahorita, en las próximas horas, y por eso no puede ser muy largo. Y en esta ocasión decidí utilizar las cartas de la sanación con ángeles de Lauren Virtue como carta adicional. Y hago lo mismo, me guío por mi intuición. Esta carta es para todos nosotros, pero muy en especial para quienes celebran algo. Muy bien. Empecemos con la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Inner Child, Niño Interno. Así se ve la carta. Y dice, I nurture the child within me through playfulness and self-care. Yo nutro al niño que hay dentro de mí a través del jugueteo o del juego y de la procuración a mí misma, a mí mismo. Entonces, bueno, aunque seamos adultos, muchos adultos a veces no entienden lo del niño interno. Dicen, bueno, ya soy adulto, no tiene nada que ver conmigo. Este, es una analogía para que sea más fácil de entender, pues, ¿cómo son los niños? Los niños viven despreocupadamente, viven el presente, no se andan preocupando. Esto es lo que nos están pidiendo, ¿no? Vivir como los niños. Estar seguros de que la corte celestial, que en este caso sería nuestros padres, nos están protegiendo y nos están cuidando. Para el día lunes y martes, la carta dice, consuelo. Y es el arcángel Azrael. Dice, arcángel Azrael, ayúdame a encontrar el alivio y consuelo en esta situación. Respeto la voluntad divina. Encuentro la paz y la tranquilidad. Amén. Vamos a ver cómo se enlazan las cartas. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, ave fénix. Y es nuevamente el arcángel Azrael. Y dice, como el ave fénix, renaces de las cenizas en esta situación. Ayúdame, Azrael, a ser una mejor versión de mí misma, de mí mismo. Me reinvento. Y por último, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, maestros ascendidos. Dice arcángel Metatrón. Yo Metatrón, al igual que otros maestros ascendidos, y ángeles, te apoyamos en tus tareas. Entonces, reconoce al gran maestro en ti. Así se ve la carta. Muy bien. Y para quienes celebran algo, muchas felicidades y bendiciones. La carta dice lo siguiente. Diversión. Entonces, bueno, me llama un poquito la atención. Estas cartas de acá normalmente son de muchísimo trabajo y muy, muy intensas. Entonces, bueno, lo que nos están pidiendo es así como que relájate dentro de todo el asunto. Tú lo superas como buen maestro que eres y renaces de las cenizas y todo está bien. Despreocúpate. ¿Ok? Entonces, bueno, yo sí lo llego a interpretar. Te deseo una muy bella semana. Agradezco de corazón tu apoyo, tu atención. Con mucho amor. Namaste. La cara. La cara. ¡Gracias! ¡Gracias!